En los últimos cuatro meses y medio de la región de Apatzingán, Michoacán, registró un incremento del 26% en la comisión de delitos como homicidios, violaciones y robos, informó el procurador de justicia estatal Plácido Torres. Evaluó que en todo el estado en este cuatrimestre hubo 104 detenciones contra quienes atentaron contra la libertad y la seguridad de las personas. El segundo delito más alto a nivel estatal en ese periodo. Informó que en ese periodo se registraron 15 asaltos a instituciones bancarias, sin embargo, en términos generales, el robo bajó 8% en todo el estado. Durante el primer cuatrimestre del año fueron detenidos infragantes y 77 presuntos secuestradores y extorsionadores en Michoacán. En el mismo periodo, el área de antisecuestros de la Procuraduría Estatal liberó a 51 víctimas. Los datos fueron confirmados por la dependencia estatal. Por tercer día consecutivo, vecinos de la colonia Fidel Velázquez en el poniente de Morelia mantienen bloqueado el carril lateral de la avenida Madero, el rechazo a la puesta en operación de un gasoducto que transportaba gas natural desde la intersección del libramiento poniente a la colonia industrial. Los colonos argumentan que puede ocurrir una desgracia ante una eventual fuga del energético. Protección Civil Municipal aclaró que no ha autorizado el funcionamiento de la obra porque la empresa constructora no ha presentado peritaje que garantice la calidad de la tubería. Perredistas que desde hace tiempo permanecen inactivos en la función pública lanzaron un llamado al gobierno de Michoacán ante lo que calificaron como crisis de gobernabilidad para que actúe de manera inmediata ante la problemática de inseguridad, educación y empleo que se vive en el estado. Afirmaron que el gobierno es incapaz de gobernar. Rechazaron que emerjan de la pasividad política con fines políticos electorales. En este grupo figuran Cristóbal Arias, Antonio Soto, Efraín García Baezerra, Alfonso Solórzano, Julio Santoyo, Rafael García Tinajero, entre otros. Activistas en pro de los derechos de los animales protestarán a través de una marcha que realizarán este domingo 26 de mayo en contra del maltrato y abandono hacia todas las especies de la fauna. El Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales documentó que 7 de cada 10 animales son abandonados en las calles de Morelia. El domingo llegarán a la sede del Poder Legislativo, donde dejarán fotografías de animales que han sido maltratados. Exigen una ley en Michoacán que proteja a todas las especies. Transportistas de la Ruta Naranja adheridos a organizaciones antagónicas protagonizaron un enfrentamiento a golpes en la Plaza San José, en el Centro Histórico de Morelia. Los seguidores del dirigente Trinidad Martínez Pazalagua se dijeron agredidos por el agente de Miguel Corona Salto. En la trifulca hubo un descalabrado y tres combis con las llantas ponchadas.